Como cuando tú conduces mientras duermo yo, pues confío que estarás despierta. Así sin llave mis cajones permanecerán porque sé que no los abrirás. Tan único, tan especial, reconocer una amistad. A simple vista veo tu venta, a simple vista siento que valdrá la pena. Tan único como el valor que tú querés, yo ya lo sé. A simple vista veo tu venta, a simple vista siento que lo haré, me fiaré. Como cuando yo me lanzo y vivo sin lugar, que tú preparas mi paracaídas.